que comentaba antes mi querido amigo Juan Carlos Barba, poco sospechoso de fascista. Y volvemos a lo mismo, volvemos a la transición. El señor Torres, señoras y señores, en cualquier país democrático estaría en la cárcel, no entiendo cómo no lo han detenido, y en cualquier país no democrático lo habrían colgado de una farola. Eso es lo que hubiera sucedido con el señor Torres. Pero esto viene, ¿de cuándo? Del régimen del 78, en el cual se sacan de la manga una constitución absolutamente abyecta, en la cual es la única constitución del mundo democrático y no democrático, porque el mundo no democrático también tiene constitución, la tiene hasta Maduro, o sea que fíjense ustedes. Que se permite que partidos cuya intencionalidad sea la destrucción de la nación sean legales. Estarían en otro país, esta gente, bueno, serían ilegales, estarían en la cárcel, y si tuvieran lo que hay que tener, que no lo tienen, estarían en el monte con una escopeta. Esto, la actitud de estos nazis, que se crecen precisamente por la impunidad con la que atacan a todos aquellos que no son nazis, con todos los medios a su alcance los están atacando continuamente. Esto, realmente, señoras y señores, no hay por dónde cogerlo. Pero o acabamos con estos, o acabamos con esto, o algún día habrá sangre en las calles. Miren, pero es que tampoco son ellos solos, es que tampoco son ellos solos. Ahí tienen ustedes a este chiquito, casado, que quiere gobernar España, este muchacho, y no es capaz ni de gobernar su casa. Y esta actitud de adoctrinamiento, de arrinconar a todo lo español, es la que está teniendo este miserable de Feijóo. ¿Usted ha tardado usted en traer eso? No, pero bueno, es que es verdad, es que es exactamente lo mismo. Vamos al río que se nos cae el tiempo. Nada más una cosa, perdón, les recomiendo que lean la novela de Pérez Revertecidi, del Cicampeador, donde la historia se explica muy bien y cómo explica que el conde de Barcelona era un conde franco y la gente que tenía que correr eran francos. Es decir, jamás, de los jamases, Cataluña ha sido una nación. Lean ustedes esta novela que es maravillosa. Gracias a vos.